la decidencia costó tenerla o no? si fue un largo trabajo de intentar primero naturalmente finalmente terminamos haciendo una fertilización in vitro un tratamiento in vitro que resultó la primera eso fue bueno y nada una hija súper deseada recontra deseada recontra llorada también porque nos costó ahí las relaciones se van cuando no te resulta esto de ser papá las relaciones se van fracturando te vais sacando cosas en cara no se quebró la relación por suerte tratamos siempre empujarlo y nació este milagrito que es la Lola Lola que es maravillosa es todo lo que siempre quisimos está rodeado de mujeres así que soy el regalón y me dejo querer por estas chiquillas que me babean me besan estoy más súper contento y para la nata también esta extensión del deseo de ser papá también fue de cierta manera coartando en su momento su desarrollo profesional porque claro estaban preocupados de eso quizás se privaba la opción de postular algunos trabajos porque quería ser mamá entonces cuando resultó fue como un bacán ahora ya el momento de crecer justo pasa lo del 13 y como familia estamos súper contentos súper felices aún me quedan unos embriones congelados en una de esas se podría ir el tercero porque no déjala que estés un rato tranquilo ahora es toda decisión de ella yo siempre quise tener dos niñitas así que las tengo y feliz feliz el proceso de fertilización me imagino que es muy duro cuánto cuánto se demoraron más o menos en eso en total fueron nosotros quisimos ser papás cuando la niña tenía dos años ahora tiene siete sean todas fueron como cuatro o cinco años entre que primero intenta y te dicen que pruebe naturalmente después está la tema de la inyección de las mujeres que para uno como en el parto mismo y la vida uno es observador de este proceso toda la lo duro de este situación se la lleva a las mujeres que se tienen que inyectar hormonas imagínate lo que es para una mujer inyectarse hormonas sale desde barajusta todo evidente entonces uno tiene que estará soportando apoyar soportando ahí pero no desde el punto de vista de soportar uno sino de soportar la estructura del matrimonio y de la familia y de la pareja como tratando de que esto resulte y claro están las frustraciones están los enojos está una pregunta que no siempre se hace cuando pasa estas cosas porque a mí y uno responde y por qué no te puede pasar a ti digamos porque está como exento de esto cabros jóvenes que les va bien en la pega pero pasa pasa que a veces no nos junta mi primera hija fue súper rápido y la segunda no pasa nada entonces claro fue tratamos de conllevar esto viene en familia y por suerte resultó estamos contentos estamos disfrutando de ese de ese proceso que fue largo doloroso pero que ahora está está lleno de vida lleno de luz lleno de esperanza maravilloso ser papá para mí es lo fundamental hubo harto apoyo en esos momentos como de la familia tuvieron ahí sus pilares donde apoyarse usted sé que nos apoyamos mucho nosotros dos sobre todo lamentablemente a la nati se le mueren sus papás en este proyecto o sea primero su mamá y a los 11 meses muere el papá entonces para ella perdió todo su sostén emocional su red de apoyo entonces fue súper de encerrarnos nosotros dos y mi mamá está en méxico mi papá bien villa entonces fue como estuvo la pandemia entre medio entonces fue muy de los dos lo pasamos a veces mal para nadie misterio de que peleamos a veces que discutíamos o nos pusimos en duda vamos a seguir nosotros qué pasó en verdad queremos esto de seguir intentando lo de la inyección de lo que significa para tu cuerpo que se yo fue una decisión súper difícil y yo digo por suerte resultó la primera porque hay familias que pasan por ese proceso y tienen sus pequeños embriones estas pequeñas cápsulas de vida y finalmente no pasa nada entonces fue súper bueno que saliera la primera y ahí tú te quedas también con una situación que es bien dramática desde el punto de vista de la decisión porque te quedas con varios embriones que pueden ser vida y ahí uno dice qué hago con esto es la pregunta que nos hacemos ahora qué hacemos con esto intentamos obtener un tercero los donamos a la ciencia estos pueden llegar a una familia que lo necesite y yo creo que esa es la decisión que viene ahora que vamos a hacer con esto yo creo que la decisión está media tomada en el sentido del tiempo de duración claro tiene un tiempo de duración y también va con la con la mamá con los deseos de la mamá yo creo que ahí estando firme como familia yo creo que podemos tomar una buena decisión y hemos incluso pensado la opción de donar esa esos embriones para la ciencia o para quien lo necesite porque imagínate una familia que no pueda tener hijos como fue el caso de nosotros con la lola que nos costó mucho que llega ya esa decisión de buscar un embrión de otra persona quizás para para tener familia porque hoy en día el tema de la de la maternidad o de la fertilidad de las parejas es un tremendo tema yo creo que la no sé si es costoso y imagínate una familia que llega a la determinación de que su última instancia es buscar un embrión de otra pareja entonces claro hay una decisión media filantrópica de entregar esto a la ciencia y ver qué pasa por lo pronto están ahí como geladitos esperando así que nos decidimos por un tercero no sé que lo decía la no que la cosa va a pasar